Bien, ingeniero, pasamos a otro tema. También nos ha ido a visitar gente a preguntarnos, cuando andábamos haciendo nosotros nuestro trabajo, la gente adulta, la gente ya, los ancianos que se nos han acercado. Y en una de las intervenciones que tuvo en Ciudad de Elícias, el ingeniero Mata, un sábado con su programa de Trabajando Cumplimos, hubo muchos adultos que se acercaron a solicitar apoyo y salió precisamente de ahí la intención de venir a platicar con ustedes. Sabemos que hay un programa que se llama 70 y más, y en los criterios de elegibilidad, uno de ellos establece que deben habitar, o sea, que estas personas deben habitar en localidades de hasta 30 mil habitantes. Así es. ¿Nos puede explicar ese punto, ingeniero? Sí, cómo no, con mucho gusto. Este es un programa, también es un programa que nace en la administración del presidente Calderón, y es un programa que inicialmente, en su primera versión, cuando sale en el año 2007, aplicaba solamente en las comunidades de 2.500 habitantes hacia abajo, que son las comunidades, de acuerdo a la definición de INEGI, son las comunidades rurales. En el año 2008 se amplió la cobertura a 10 mil habitantes hacia abajo, en 2009 a 20 mil, y a partir de 2010 hasta 30 mil. Y en esa misma modalidad se aplicará ahora en el año de 2011. Es un programa que busca, como su nombre lo dice, apoyar a todas aquellas personas que cumplen con esos dos requisitos, el ser mayores de 70 años y el residir en una localidad de 30 mil habitantes hacia abajo. Cuando hablamos de localidad, porque esa es la duda que tenemos, por ejemplo, hicimos un análisis de un alistado que sacan ustedes en su página de internet, y específicamente en Delicias, nos damos cuenta, bueno, pues Delicias somos aproximadamente 200 mil habitantes, bueno, no llegamos todavía a los 200 mil habitantes, y nos cae la duda, bueno, pero ¿por qué hablan de hasta un 30? O sea, hablan ustedes localidades, por decir algo, Delicias tiene ahorita 47 colonias, ¿a eso le llaman localidades ustedes? No, la localidad la define Inegi, entonces, mientras la persona viva, en el caso de Delicias, yo prácticamente le puedo asegurar que la mayoría de esas 47, si no todas, están comprendidas dentro del Fundo Legal de la Ciudad de Delicias, y al ser parte del Fundo Legal de Delicias, son parte de la localidad de Delicias, y por lo tanto no son elegibles. Aquellos que viven en la zona rural del municipio, y está la localidad definida como una localidad distinta a la cabecera municipal, esos sí son elegibles. En el caso de Chihuahua, por ejemplo, la cabecera no es elegible, pero sí lo es el Saos, por ejemplo, que es una localidad rural del municipio de Chihuahua. Aldama, por ejemplo, vimos que había estado Aldama, estaba... Bueno, Aldama en toda hora que se amplió a 30 mil, Aldama como cabecera no era elegible, fue elegible a partir del año 2010, en donde se amplió a 30 mil, igual nos pasó en Sausillo, igual nos pasó en Meoqui, nos pasó en ciudades que cumplieron ya con ese requisito de elegibilidad. Hay algunos asilos que están dentro de los urbes de las ciudades, pero también hay algunos asilos que están en ese tipo de localidades, ¿a esas personas también son beneficiadas? Dependiendo de dónde sea la residencia de la persona. Si la residencia es el asilo y si el asilo está ubicado en una localidad rural, entonces la persona tendría que tener forma de comprobar su domicilio en esa localidad rural. Eso es lo que nosotros tenemos que tener para propósitos de auditoría hacia nosotros. ¿Cómo la persona nos comprueba que reside en una localidad de 30 mil habitantes o menos? Ahora bien, ese punto específicamente de asilos, ¿no hay una difusión clara ni precisa para que la gente que pudiera conocer que existe esa probabilidad de apoyo, no lo existe, no lo vemos ahí dentro de los programas de CEDESO? Bueno, la difusión de los programas se controla precisamente o se maneja a través de la página de Internet y a través de la difusión que se hace para todo el país de los programas oficiales. Toda la publicidad gubernamental está controlada desde la Secretaría de Gobernación y es la Secretaría de Gobernación la que asigna las pautas en los medios utilizando los tiempos oficiales y son normalmente campañas de difusión de nivel nacional. Tal vez no haya sido suficientemente difundida en los medios locales porque las campañas se planean con una pauta nacional. Una vez que un adulto obtiene el beneficio, ¿cómo les hacen llegar a ustedes el pago? ¿Les abren una cuenta? ¿Les dan una tarjeta? ¿Cuál sería la mecanza? Es un proceso muy interesante que ojalá algún día tenga oportunidad de acompañarnos para que lo pueda atestiguar. La persona acude personalmente con nosotros a registrarse una vez que tiene estos dos requisitos, la edad y la residencia. Se llena un formato de solicitud y después nosotros operamos en forma de bimestres. El bimestre siguiente normalmente a la persona le llega su constancia de inscripción, de aceptación del programa y le llega una plantilla de hologramas desprendibles, de engomados. Cuando vamos a los operativos de pago, hacemos operativos cada dos meses, salimos en 13 rutas distintas, en 300 puntos de pago. Lo que hacemos es convocar apoyándonos en las presidencias municipales, previamente a los adultos de la localidad, buscando que los grupos no sean muy grandes, también para que la espera de los últimos no tenga que ser muy prolongada. Los dividimos a veces por alfabetos, los dividimos por localidades y entonces la persona acude con esa plantilla de hologramas, nos acompaña un pagador de Telecom, que es la institución que está contratada para realizar los pagos y la persona presenta la plantilla, se le desprende el holograma que corresponde al bimestre y se le entrega en efectivo su dinero. Es un programa que entrega los recursos en efectivo, que requiere la presencia del beneficiario, salvo casos extremos de enfermedad, en donde lo que podemos tener es un representante por parte del beneficiario y necesitaríamos un comprobante médico de institución oficial de que la persona está imposibilitada para cobrar. Los fondos que ustedes manejan para estos programas, ¿únicamente son fondos federales o hay una participación del Estado y del municipio? No, en este caso el 100% de los recursos son federales, es un programa 100% federal. La colaboración que recibimos de las autoridades municipales y que agradecemos mucho es en facilitarnos los lugares, en facilitarnos muchas veces las sillas, en facilitarnos sobre todo también la vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad, tanto en el traslado de nuestros promotores y de las personas de la institución pagadora, como de los propios beneficiarios que reciben su apoyo. Este apoyo, este apoyo que se le está dando a los adultos, no implica algún seguro de vida, no tiene que contemplar algún seguro de vida. Nosotros preguntamos esto porque si una persona, un adulto fallece, se termina el apoyo ahí, ¿no hay un beneficiario? Se termina el apoyo, se entrega el último pago como ayuda de gastos de funeral, pero se termina el apoyo porque el apoyo está dirigido precisamente a la persona que tiene los 70 años o más. Muy bien, ingeniero, esos 12 temas que tocamos el día de hoy eran muy importantes y vimos que hay varios programas que ustedes están llevando a cabo. ¿Algo nuevo que se vaya a implementar este año, el 2011, algún programa adicional? Bueno, son 13 los programas que manejamos, como ya lo comentamos, hablamos de dos de ellos y hablamos de forma breve de un tercero que es el programa Tu Casa. Nos quedarían 10 que pudiéramos platicar. Realmente no, los programas que operamos en 2010 son los mismos que siguen vigentes en 2011. En la región de Delicias particularmente aplicamos también el programa Habitat, que es un programa que nos permite construir infraestructura en las zonas pobres de la ciudad. Me refiero a pavimento, me refiero a agua potable, algo de electrificación, construir y equipar centros de desarrollo comunitarios. Y tenemos otro programa que es el programa de rescate de espacios públicos, en donde buscamos espacios que están, o bien son terrenos bandidos, o son espacios vandalizados, abandonados, descuidados, en donde podamos junto con la comunidad encontrarles una vocación, un destino distinto. Ahí tenemos, en los dos programas, tanto en Habitat como en espacios públicos, tenemos normalmente mezcla de recursos con las autoridades locales, el Estado y el municipio. Y tenemos también un programa que es el programa de jornaleros agrícolas, en donde ahí en Delicias construimos un albergue para jornaleros, tratando de aliviar un poco la situación de que estas personas tengan que estar en las calles de la ciudad, en lugares, a lo mejor, donde hay hacinamiento, donde hay condiciones poco dignas. Y es un albergue que estaremos operando de forma coordinada con el gobierno municipal. ¿Algo más que en su momento, ingeniero, pudiera usted decirle a todos nuestros visitantes desde la página de Internet y nuestros periódicos, respecto a la labor que usted está desempeñando aquí en el Estado de Chihuahua? Recordarles que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social van dirigidos a personas en condición de pobreza, y ya que me da la oportunidad, pues hablarles también del programa 3x1 para migrantes. Es un programa muy interesante, porque es un programa que busca capturar la solidaridad de quienes están ya viviendo en Estados Unidos y que a lo mejor tienen la posibilidad y el interés de hacer algo por su comunidad. Es un programa que tiene una apertura muy amplia para poder hacer cosas, obras de impacto en la comunidad de beneficio social, que implica una aportación de la comunidad migrante que se encuentra en Estados Unidos, y por cada peso, por cada dólar que ellos aporten, cada uno de los tres órdenes de gobierno aportamos una cantidad de igual, y ahí viene el nombre de 3x1. Invitar a todos aquellos que tienen familiares, que tienen amigos en Estados Unidos y que saben que tienen esa solidaridad, ese deseo, ese interés en apoyar a su comunidad, que se acerquen, lo hagan a través de la página de Internet de CEDESOL, acudan a su consulado, el que les quede más próximo a informarse sobre el programa 3x1, ahí a través de los representantes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, se les podrá proporcionar la información de cómo participar en el programa 3x1. Ingeniero, le agradecemos mucho su tiempo, sus comentarios, y estamos pendientes de la labor que usted seguirá haciendo aquí en el Estado de Chihuahua. Muchas gracias, el agradecido soy yo por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Gracias.